Columna Antena Radio con Javier Tejado Dondé Vamos esta semana con Javier Tejado Dondé, especialista en telecomunicaciones que hoy en su columna de Antena Radio Primera Emisión habla sobre el acuerdo para la cobertura informativa de los medios en temas de violencia un acuerdo importante en estos momentos Javier Tejado Dondé, bienvenido, buenos días, adelante con la opinión Nora, muy buenos días, pues tú recordarás que todos los medios de comunicación firmamos en el 2011 un acuerdo para cómo tratar temas que tuvieran que ver con narcotráfico narcomensajes, amenazas contra reporteros, contra comunicadores en esa coyuntura del 2011 estaba muy de moda que el crimen organizado mandara videos o exigiera que se mostraran mantas en periódicos o en radio y televisión que se difundieran los videos o sus textos para mandar mensajes tanto a carteles rivales como a inclinar a la población fueron momentos muy complicados para varios medios, en Evo León, Zacatecas, San Luis, Michoacán, Guerrero y derivado de esas amenazas, todos los medios de comunicación o casi todos los medios de comunicación firmaron un acuerdo acerca de cómo tratar esos temas este acuerdo establecía, desde luego, protección para periodistas que estuvieran amenazados moverlos a otros estados, de cómo tratar estos temas el acuerdo ha venido a funcionar muy bien y a raíz de que todos los medios unificaron posición pues ya no había la tentación de crimen, de carteles o de crimen organizado de tratar de presionar un medio porque sabían que encontraron una pared y esto surgió bien un par de años sin embargo, esta semana, un medio presionado por un cartel, el cartel de los templarios un medio, en este caso fue MBS transmitió, pues, materiales enviados estrictamente con mensajes que querían dar el crimen organizado yo creo que es un mala señal porque uno puede llevar la información sin necesariamente ser correa de transmisión del crimen organizado y creo que es delicado porque esto está abriendo la puerta para que carteles otra vez estén mandando recados a la ciudadanía o recados contra los carteles o a la autoridad vía los medios de comunicación creo que es un tema delicado es un tema que no es solución en México en Estados Unidos, en Inglaterra, la semana pasada también los medios de comunicación de estos países se han puesto de acuerdo para no llevar los mensajes ni las ejecuciones que los rebeldes sirios e iraquíes el llamado Estado Islámico están haciendo de sus secuestrados a los cuales en videos decapitan y mandan eso como publicidad ya no aparecen esos videos ya no aparecen los mensajes se da la información han decapitado a un nuevo periodista americano o británico pero no se transmite el mensaje del crimen organizado creo que los medios tienen que ser responsables creo que la ciudadanía tiene que entender que no se les sube la información pero que no se está haciendo digamos la posibilidad de que estos crímenes sean alcance medios de comunicación y todos tenemos que encontrar dentro de una autorregulación que no es impuesta por el Estado cuáles son los matices que tenemos que hacer para informar pero no servir al crimen así es que en México pensamos que habíamos llegado a un acuerdo 2011 pero la Consejo de Semana nos tiene que llevar a replantear estos temas de forma que los medios se autorregulen pero hubo Javier Tejado medios que no lo asignaron o sea no fueron todos fueron casi todos hubo medios que no quisieron asignarlo y son precisamente estos medios los que están obedeciendo a los mensajes de los narcos fueron casi todos los medios y los empresas de electrónica es correcto EBS no lo firmó en ese momento hoy en día tienen un debate interno su ombudsman y los noticieros sobre este tema yo creo que si había un acuerdo firmado ya hemos en principio entre varios medios no lo firmaron pero eso nos lleva al tema o los medios se autorregulan o si no se autorregulan los medios seguramente el Estado mexicano como ha pasado en otros países más recientemente Rusia a raíz de la guerra que tuvo en Chechenia dictan normas para medios así es que aquí hay de dos opciones o los medios todo un acuerdo de propia voluntad que es lo que ha surgido en ciudades democráticas o en ciudades más totalitarias como es el caso de la rusa pues la autoridad ha tenido que tomar mensajes para prohibir esto ese es el panorama me quería dar pues ahí está y gracias por la opinión esta mañana una reflexión que estamos haciendo los medios de comunicación hoy gracias Laura muy buenos días gracias igualmente Javier gracias 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 gracias